Muy buenas a todos, hoy hablaremos acerca de la montaña rusa más alta del mundo. Una montaña que todavía no ha sido creada, pero que se va a empezar a construir este mismo año y que a finales del año 2016, principios del año 2017, ya estará construida y será la montaña rusa más alucinante de todos los tiempos. Para aquellos que os gustan los parques temáticos, sin duda es una noticia espectacular, porque superará, sin ninguna duda, en todos los sentidos, a todas las atracciones del mundo. En altura, en velocidad, en un montón de sentidos. En primer lugar, la atracción estará a una altura de entre 150 y 170 metros, donde empezará a caer en una especie de tronco central, rodeando el tronco central, haciendo todo tipo de loopings y alcanzando velocidades de hasta 105 kilómetros por hora. Lo mejor de todo esto es que la duración será bastante larga, entre 2 y 4 minutos, entre, si consideramos la subida y bajada, se trata de una atracción que dura bastante, y de interesantes emociones. Además, no hay que olvidar que es una visión en 360 grados. Se calcula, según la capacidad de los vagones, que más o menos mil personas serán capaces de montarse en la atracción cada hora. Se ubicará en Orlando, para todos aquellos que queráis estar informados, para su apertura, por si queréis probarla, o para un futuro, ¿no? Porque va a ser, sin duda, la montaña rusa más larga y más impresionante del mundo. Fijaos que tiene una longitud de cientos y cientos... Bueno, creo que el recorrido eran de 1.600 metros o algo así. O sea, es una barbaridad el recorrido que hace esta montaña rusa. Por supuesto, una vez la saquen, ya sea en el año 2016, año 2017, la entrada no será especialmente barata, y, obviamente, aquellos que no seáis de Estados Unidos, si queréis probarlo, tendréis que, además, contar con el precio del viaje, el hotel y demás. Pero, sin duda, será una montaña rusa que causará sensación. Gracias. 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 Gracias.